Voy a decir eso, ya que practice, tío Vale, 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 la tenemos, la tenemos Diablo Que rico, tío He visto un poquillo de los patch nuevos Y por encima lo que me habéis puesto en el En el Discord y tal Y he visto Lo más importante que es un buff A Hércules, ¿no? Poco se habla Hermano, mi marco de Navidad, tío Mi marco de Navidad, tío Como lo echaba De menos, tío A ver Diablo, vamos a la Senshi Cojones, la... Lloro un poco, que va, tío No me sale, pero es que os lo juro que Que, mira, o sea Estoy así, no lo estoy No lo estoy exagerando por haberlo levantado ni nada A ver Vamos a ir por parte de raza Uf, hermano Estoy tan nervioso, tío, no puedo ni que me ronó Un loco A ver, a ver, ¿dónde está la peña aquí? Tío, me siento todo raro, tío Hermano, es que estoy temblando, tío Esperad un momento, esperad un momento, tío A ver, es verdad que a esto le cambiaron Cosas Buffaron un poquillo el daño a la ulti, ¿no? A ver Es el instant cast, lo siento Es el instant cast, lo siento Hermanos Julio lo voy a matar El diablo Ah, he practicado unos blinks Vamos a fallar después a los Nodding bots Vale, voy a echarme unas duels En la primera partida En la primera, tío Estoy un poco nervioso, la verdad Estoy Tembloroso, tío Estoy tembloroso, la verdad Diablo, qué asco de mapa, ¿eh? ¿Y el otro? Vale ¿Qué me buildeo yo ahora, cabrón? Que yo me hacía doble cali y el bluestone Los trans Aquí Aquí Y el link El diablo, hermano Bueno, hay que ¿Hay alguna razón por la que este pavo esté aquí abajo? Hermano, no me jodas que te pillas aquí, tío Estoy moviendo un poquillo, ¿eh? Tampoco O sea, no lo estoy vaciando ni nada Vaya ¡Hostias! Primer fearless oficial, ¿eh? Primer fearless oficial No rayarse, no rayarse Puedes estar nervioso, no puede ser malo, ¿eh? Espera el sello Me están haciendo un blue, tío ¿Es verdad qué? La peña, ¿por qué no tira beats, tío? Bueno My bad, my bad My bad My bad Esperarse, yo Esperarse Se volvió mal, tío Tío, darme un par de games Tío, no me toquéis los huevos tampoco, ¿eh? Tampoco me toquéis los huevos, ¿eh? Pichas, han pasado años, ¿eh? Se canceló el resubido, hombre Esta mierda Espero que no la resuba Esta mierda no la va a resubir, ya te lo digo yo Si blinqueo, ¿qué hará, tío? ¿No? Cero beats, ¿eh? Cero beats, ¿eh? La peña no se la juega Bueno, vamos rodando, vamos rodando Ya se me está quitando un poco el tembleque Vamos rodando, chavales Se van a cambiar los ítems Después que te los vuelvas a prender A ver, más o menos tampoco había una nueva, ¿no? Falta Echa, en serio, se me queda 10, tío Oye, esto ya no es a posa, ¿eh? Esto ya no es a posa, ¿eh? ¿Tú estás fumando crack o qué? Pues te has visto lo malo que estoy jugando Que yo quiero estirar beats, compadre No digo yo que lo mataré, ¿no? Vale, 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 vale Estamos tranquis Estamos tranquis Que yo, primera partida, un nota Que está, no sé qué está haciendo Se me ha pillado un gladiator del primero Me he pillado counter matchup No me rayéis No me rayéis, ¿eh? No me rayéis, no me rayéis No me rayéis No me rayéis tampoco, ¿eh? Nada de... Se volvió malo Ni nada de esas cosas raras, ¿eh? No me toquéis los huevos tampoco Se vino al resubido Y yo por ese pago, tío Joder, Dios, qué malo soy Perdón, ¿eh? Perdón O sea, vamos a estar Hoy por lo menos Apesando Hoy por lo menos ¿Vale? Mañana Igual no Dejadme un poco de cancha, ¿eh? Ahora el couch Más raro Me he tirado uno Me van a ser unos cabrones, tío Las dedos ya me comen Acabáis de ver la última Que me acabo de tirar O sea, la de eso Que acabo de tirar Este pago, tío No cancela, va Supongo que porque estoy en bronce, ¿no? Pero bueno Es que, picha, igual si me pongo En dos mil En dos mil de elo Pierdo, ¿no? ¿Quién sabe? A esta altura ya no me sorprendería nada Sinceramente Vale, no nos rayamos Full breastplate Que estoy escaso de maná Empezar este fuerte Con los subs Joder, picha Ya hemos añadido Die horas extras Yo, usados Antes eras bueno Ja, 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 ja ¿Tú te crees, tío? Lo que me dicen Comerme los huevos, tío Sinceramente ¿Y este? Y uno me va a quitar las torres Cabrón, que tengo un breastplate ¿Qué cojones? Hostia, es verdad Que le subieron Sí, sí No tendrá Julio, te quiero Llevo año y medio Esperando esto Muchas gracias Maná por esos 5S, brother Si es que la calidad No se pierde, chavales La calidad no se pierde, hermano La calidad no se pierde Messi estuvo lesionado Unos cuantos meses No pasa nada, tío Claro, te digo, ¿no? Me ha callado Un gladiator, ¿no? La calidad no se pierde, chavales La calidad no se pierde No está subiendo las subs Eso es porque hay un huevo Ahora subirán Ahora subirán Si, hermano Estoy tan nervioso, tío Yo, tomar Muchas gracias, hermano Por esas 5 regaladas Hostia, la que me he zumbado Yo es a la Uy, tú ¿Cómo? ¿Cómo? Es imposible Es imposible, loco Puta, tío Si mi novio no me sonríe Como Julio le sonríe a su play No quiero nada Es malo, tío Claro, yo tampoco lo querría, ¿eh? Hay que quererse a uno mismo Kamui, tío Hay que quererse a uno mismo Por cierto Porque me estoy haciendo daño En vez de ataque pit Si puedo hacerme un hidra Si yo también, ¿no? Total, un puto Fenrir O me hago full ataque pit Y ya ¿Qué deberías hacer No me ataque pit? Pero bueno Antes del ban No podía suscribirme Por no tener dinero Ahora que soy trabajador Por fin puedo suscribirme A uno de los streamers De Smite Que más bella Qué bonito, hermano Muchas gracias, brother ¿Ese me yukea ahora, o no? Sí, coño, la yukea Vaya, por Dios Pensaba que lo mataba con esos Pero que son estos yukes, tío ¿Por qué vas por atrás? No entiendo nada, tío Hermano Pasa, tío Pasa ¿Por qué cojones se echa por atrás? Y eso no es culpa mía, ¿no? Eso no es culpa mía, ¿no? Aportando desde el inicio Ese no es culpa mía, ¿no? Yo, chamasco Muchas gracias Quintaro Muchas gracias ¿Qué acabo de ver? Pues Vuestras plays son peores Y lleváis guando todos los días Cállarse un poco, cojones No sé ni qué estoy haciendo aquí Hydras Yo, Javi Muchas gracias, hermano Por ese tío de regalo O sea, por ese sub de regalo Le dará ranques Voy a echarme una partida con Tiro Y una partida con Hércules Y una partida con Arturo Y ahora enchufamos ranques Yo, Javi Muchas gracias, hermano Por eso, bis, bro Ya se pasó el CD Pues me pilló un dominante, tío Espérate A ver qué coño hace esa mierda Será lo de ese potenciado Los básicos, ¿no? No la vayas a cagar Muchas gracias Estropajo por el Consejo, bro Lo intentaré Physical power Pen Hermano, me quiero dejar en paz Compadre 15% En física Espera, ¿qué? ¡El diablo! Pues bueno Eso Me... Mira ese Minion Mira ese Minion Eso me... Eso me... O sea, ¿le puedo pegar al Fenix Con lo de la presentación esa? Con eso digo, ¿eh? Ups Vale, vale No me acuerdo, tío De lo que afecta Y lo que no, sinceramente Bueno, pues habrá que comprar envase Esta no va a cambiar nunca, evidentemente No Me corta la cadena de básicos Vale Bueno Otra cosa que quiero saber Tío, eso no da como quita ahora, ¿eh? Vale No me he tirado el 1 ni nada, tío O sea, el 1 no, el 3 Tío Un año y medio, ¿eh? Un año y medio, ¿eh? Por favor Mi loco Vale, bien La primera la ganamos La primera la ganamos Hemos fallado Un par de Blinks Hemos fallado un par de Blinks Un par de Fildes estrepitosos Pero bueno Overall Yo creo que me pondría un Un 4 y medio Vamos para septiembre, chavales No pasa nada ¿Vale? Vamos para septiembre Vamos para septiembre El Bell Picha, es que aquí no hay macros, tío Como no O sea, es que nada Tengo si tupeas ni nada Como no me pongan ahí VL, VL, VL Bueno, vamos para septiembre No está mal Primer game ¿Cuántos le nos han dado? 63 3 ¿Estás bien? No está mal No está mal Bien El around 24 Gracias.